¿Qué pasa mis panitas? Cuánto tiempo, ¿no? De un último episodio de The Pitney of Isaac Repentance Ha pasado tiempo, desde la última vez que traje un capítulo de esta serie tan maravillosa Un montón de tiempo, meses incluso Y nada, últimamente me ha dado por jugar, ¿vale? Por jugar en directo sobre todo Cada vez que abro directo me juego dos, tres runs Y, ¿vale? Estoy muy verde, estoy muy oxidado La cago todo el rato, soy incapaz de matar a mamá el otro día A Mother, perdón Y... pero me lo paso bien, lo disfruto Y nada, por si queréis pasar por los directos Una razón más, ¿vale? Para venir Estamos jugando al Isaac todos los días Cada día me echo dos o tres runs al abrir los directos Y me lo paso de puta madre, la verdad Encima me ayudáis con ciertas decisiones y tal Y cosas que me olvido Bastante bien, nos estamos terminando un archivo secundario ¿Vale? Ya sabéis que tengo el Dead God en el archivo 3 Pues me quiero sacar el Dead God en el 2 Y más adelante, pues el Dead God en el archivo 1 De modo que si os apetece Ya sabéis, en directo lo tenéis, en la descripción Y posiblemente empiece a subir los vídeos de Isaac de forma asidua También en el canal secundario que lo tenéis en la descripción ¿Vale? Ya sabéis que llevo una semanita anunciando que tengo un canal secundario En que voy a hacer series completas Aún no hay vídeo publicado Pero mañana 1 de julio Empezaré a subirlos ¿Vale? Empezaré a subir vídeos Posiblemente unos 2 al día De series que serán completas Series, quiero decir, del principio a fin Juegos que traiga el canal principal Que llame mucho la atención Series, por favor Posiblemente la serie al canal secundario ¿Vale? Y este canal lo dejaremos únicamente pues para vídeos de primeras impresiones Demos, quizá algún capitulito de Isaac de vez en cuando Pero vamos Voy a estar jugando, lo he dicho, al Isaac lo jugaré mucho en directo Y el canal secundario Seguramente Pero bueno, dicho esto Ya sabéis, juego con muchos mods Me encanta jugar con mods No tengo nada especialmente roto No tengo nada que me dé ningún tipo de ventaja Simplemente algún objeto por ahí nuevo Voces nuevos Bueno, tengo el skip del segundo fragmento de cuchillo En camino a Mother La voz rush y Hash se abren siempre Indiferentemente del tiempo Y ya está Es lo único que altera más o menos el gameplay ¿Vale? Personajes secundarios Que los tengo aquí Personajes mod Que bueno, casi que no juego con ellos nunca Y hay que hacer una run hacia Mother ¿Vale? Me apetece hacer una run hacia Mother Con ¿Quién puede ser el más adecuado? Eden está guay, ¿no? Venga, una rutita con Eden Hacia Mother La ruta de abajo, ya sabéis ¿Qué tenemos? La puta RK de inicios Y una pastilla de daño ¿Qué acaba de pasar? La RK de objeto inicial Y también tenemos el mitomicosis Vale, esto puede que sea una run un poco larga Por lo cual quizá me convenga Hacer un camino normal Hacia arriba o hacia abajo Y luego tirar RK, ¿no? Bueno, a ver cómo mejora la cosa Tengo muy poco tier delay Bueno El daño que he ganado lo acabo de perder Fantástico Tampoco era tanto daño Vale, fantástico Una RK Que locura Tremendo inicio ¿Te imaginas que me muero? ¿Te imaginas que me muero? Imagina morirte con una RK Puedo ocurrir, ¿eh? Si no consigo un corazoncito Cualquier hit Tonto Me puede ir al pozo Déjale RK ahí Por si acaso Uy, el fuego Ese regalo me gusta bastante Vamos a poner una bomba aquí, ¿eh? Vamos a reventar esto Vale, lo que voy a hacer es comprar Me gustaría comprar esto Para reducir las opciones Y que me salga el regalo, ¿sabes? Vale, así consigo una monedita más RK de inicios, tío Hombre, me gustaría mucho Llevarme el cupón Sobre todo para Los pactos del demonio Algún pactito con el demonio, tío Seguramente salga Y con el cupón No perdemos nada, tío Pero es que No puedo dejar ahí la RK, ¿sabes? No se puede Vale, tengo el regalito Y podemos tirarlo a una sala secreta O a una super secreta Aunque creo que no hay diferencia, ¿verdad? No recuerdo si había objetos de secreta Y de super secreta Nice Un podrido Voy a llevarme un solo corazón podrido, ¿vale? Uno solo Vale, hacerme un hormicosis Perfecto, tío Esto puede soltarme un corazón azul Ahí está Estupendísimo, tío Voy a llevar este Este otro Pues... Nos llevamos el regalo, entonces Qué pena dejar el cupón, ¿verdad? Eh, vaya inicio, tío Vaya inicio de run Estoy grabando, tengo audio Bien La bomba Bueno Voy a tirarme la super secreta ¿Vale? Por si acaso No sé, me da el palpito Tengo aquí Un palpito, gente Otmursul no está mal Voy a perder daño Pero voy a ganar muchísimo Tier Delay Uno menos de daño Pero bueno, hemos duplicado el Tier Delay Lo cual es maravilloso Que era lo peor Lo que peor teníamos Y ahora daño podemos ganar Daño ya ganaremos No, esto no era Vale Un momento Que pone la descripción Vale Vale, pues Voy a hacer una ruta normal Yo creo Vale Voy a hacer una ruta normal Intentaré incluso Eh, Delirium Y luego Hacemos un restart Y nos vamos a A A Modder, tío O sea, realmente no sé cómo hacerlo No sé si Modder sea mejor Hacerlo antes Es que Delirium es una ruta Mucho más difícil, en verdad Casi me explota en la cara Tío Vale Sat Bombs Un poquito más de bombas Mucormicosis al menos Mucormicosis al menos me Me suple Un poquito la carencia De daño Lo cual es Lo cual es De agradecer Profundamente de agradecer Y ahora con el tier delay Casi en cap Tiramos más stacks Eso es la pastilla De Kenzie Forever Podría llevármela Para el siguiente piso No creo que me lleve El Humble Bundle Roca marcada Hombre, si en esa roca marcada Hay una Small Rock La triunfa Sería increíble, chicos Podría ocurrir, ¿no? Lo bueno es que Los dos corazones podridos Me están carrileando También un poquito, ¿eh? Las moscas que genero Me están carrileando Un poquito No carrileando, pero Me están ayudando bastante, tío Vale ¿Puede ser aquí La sala secreta? Vale, fantástico, tío ¿Algo bueno? Vale Vale, pues si no consigo 6 monedas Me llevo La píldora, ¿vale? Master Delay ¿Debería entrar ahí? ¿O debería ir a por Ángeles? Creo que debería ir a por Ángeles, ¿verdad? En Ángeles no hay objetos Hay muy poquitos objetos de daño En Ángeles En cambio Ahí hay bastantes Puede estar Death Touch Brimstone Con el poquito daño que tenemos Igual Bueno, pero si es lo mejor Que en la lágrima normal Abaddon nos da daño Fear Shot nos da daño Pentagrama da daño Pacto da daño Ceremonial Robes da daño Venga, vale Nada de esto da daño Qué mal, tío Qué objetos de mierda Loco Qué pena, ¿eh? Da 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 Down, down 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 Pues me llevas A Can See Forever No voy a ir para abajo, gente No voy a ir a por Mother Sobre todo Es arriesgar un poco la room Básicamente porque En el espejo No tengo Holy Mantle Ya que no lo tengo desbloqueado Con The Lost ¿Sabes? Y si me como un hit Me muero directamente Oye, macho Qué mala sala, tío Si me como un hit Dentro del espejo Es muerte instantánea Range down Bucormicosis Me está ayudando un montón Eso que tengo la suerte Es negativo Bastante cojonudo, ¿eh? Una máscara de Infamy Haría preferir un pentagrama O algo así Pero oye Nada mal A ver, tarde o temprano Me saldrá un objeto de daño ¿Sabes? Anillo de papá La grapadora No tengo llave Por cierto, tampoco he desbloqueado Los planetarios No he conseguido Tres objetos de planetarios En la misma room I can see Bien, llavecita Forever Que objetos pochos Ah, no tengo malos ítems Mucormicosis es muy bueno El odd motion también Infamite Eye drops Pero necesito Algo de daño Lo que sea, ¿eh? Vagymus room Por ahí, travieso I'm excited Me gusta Veras roja Y aquí Algo bueno Bueno, brinsheeder Está muy bien Tío Esto está cojonudo Realmente Si no me gusta el ítem Y cojo comida Me aumentan las estadísticas Me aumentan dos estadísticas De forma permanente Eso está muy bueno De hecho, puede ser Lo que me carrilee Un poquito Voy a explorar Todo el piso Vale Muere, coño Falta daño, bebé Quedan muchas habitaciones abajo No tengo prisa, ¿no? Vamos para allá De hecho, vamos a romper aquí Nunca se sabe, tío Ayer en directo Dije, ¿Mayymus room? En unas setas Y salió Mayymus room, chaval Me hice una paja en directo Delante de todo el mundo Me banearon Fue espectacular, la verdad Fue increíble Qué bonita Esto no lo voy a hacer Vale, vámonos Esta room va a ser larga, ¿eh? Esto va a ser muy largo Eh, buena infamina Joder, es que a veces No sé dónde van las lágrimas No tienen un patrón Fijo A veces va un poquito así Otro así Otro así, ¿sabes? Me ha dado vida Rango Daño temporal Pero, ¿me ha llegado A dar daño fijo? ¿Por qué? No sé si me ha dado Daño fijo, ¿eh? Aunque sea un poquito, tío Rango Rango fijo si me ha dado O me ha dado No, me ha dado un corazón Creo que me ha dado Un corazón y rango, creo Shit, ¿no? Buah, si me pudiese Mantener con este daño Me voy a estar bajando Bastante, tío No, la vida La gané yo Con el Rotten Meat Me habrá dado daño Un poquito más que sea Uno de daño más que sea ¿Sabes? Me ha dado daño 3 con 26 Teníamos 2 con 26 No, me ha dado uno de daño Y rango Bien, tío Uno de daño más que sea Está muy bien eso, ¿eh? Un puntito más el daño Qué rico Gracias Vale Buenas, Jero Creo que es daño Y suerte Me ha dado ahora Con miedo a la Mitra Prefiero la Mitra, ¿no? Más Tier Delay Vamos a poner la bomba Aquí atrás Así le damos a los fuegos También Que en verdad Voy bastante fuerte, ¿eh? En realidad Voy bastante fuerte ¿Me ha dado daño? Uno más de daño Hemos ganado 2 de daño, tío Por el Por el buffet Qué maravilla Qué suerte, tío ¿De width o dinner? Pues de dinner, evidentemente A ver Tears up Tears up y shot speed De forma permanente, ¿no? Thank you Nah, ya voy fuerte, ¿eh? Cuidado que no quiero perder El... Los corazones podridos, ¿eh? No 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 lo aparte a tiempo Me he quedado empanado Uf Libro los secretos Dinner Dinner me da Tears up y shot speed Vale Ya no necesito más Más dinners Tengo el cap de tier delay Tengo 6 tier delay Qué maravilla, ¿no? Tú quieres dinero Tú quieres Ah, tú recargas baterías Es verdad Me das algo interesante Vale Esto me da Tears y rango Me lo llevo Porque me cura Simplemente Dog me da Daño Bien Un puntito más de daño Gente Joder Esto que es Surrar la fortuna El tonto Mmm Nada, por esto Ahí no llego 6 de tier delay Con 526 de daño Está rico, ¿eh? Damage down ¿Dónde estamos? Vale Puedo entrar a la sala Del sacrificio Aunque perderé el corazón Nada, no voy a entrar No quiero perder el corazón De alma que me queda Vámonos Como se han carreglado La rune Con ese banquete Lo único malo Del banquete Lo único malo Del banquete Es que te llena Toda la vida roja Tío El tema pactos Y demás Ya sabéis No puedes proteger La vida De ninguna manera Parararararararara Mmm Pero te gustean las estadísticas Que da gusto Esto es Necropolis 1 Y encima con Maldición del ciego Qué asco, tío Vale, ¿qué puedo ver aquí? Si hay un cofre dorado, quizá lo peleo Nah, el cofre gris no Hombre, podría haber bombas Buenas, Hered Rusted Key A ver, el Shires Harvey viene muy bien A tener toda la vida roja, eh Lo prefiero antes que la Rusted Key De lejos Porque si me sale la cerilla Me llevo la cerilla, que estoy Escasito de bombas, eh Perdón Nada, paso de cofre ese Si volase Buenas, Hered Pues no tengo ya vida Escudo Me gustaría conseguir un ángel más Snack Suerte Y Shot Speed ¿Qué tienes para mí? ¿Algo bueno? Otro snack No te creo, tío Bombas No Otro snack, loco Claro, es un pedestal Y va cambiando Pero podría haber sido uno de daño Vale, necesito esto Realmente, pero son bombas Vale Buenas, Hered He perdido Un corazón podrido Por las prisas Un corazón podrido 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 Esto es daño, ¿no? Rotten mid Dos o uno Y una satánica Bueno Hay que arriesgarse, ¿eh? Podría haber sido un brimstone o algo de esto, tío Pues acabo de joder mi última oportunidad de conseguir la llave De satán ¿Tengo hecho un mega satán? No, ni nada, pues podía haber ido mega satán Hombre, me puede salir la llave de papá Pero lo veo bastante... Difícil Esta habitación siempre me cuesta cuando voy lento Damage down Mira, 6 con... Ah, no Sigue bajando 6 con 26 de daño De puta madre, tío 6 con 26 de daño Con 6 de tier delay Es que si me dieran ahora algún modificador con... De suerte Estén increíbles, tío ¿Sabes? Alguna sinergia con la suerte Tengo 263 de suerte No es poca Es poca, pero... Ya me entendéis, coño La manzana que tira cuchillas O... Los dientes Me empane He perdido todos mis corazones podridos Las moscas me estaban carrileando Una sola ¿En serio? Voy a cogerlo Que funciona como escudo O sea, si lo pierdo Mira toda la vida que llevo Sin sentido A quien le importa, ¿sabes? Rotten Meat Esto me da daño también Todo lo que sea daño ¿Y esto? Make it small Vale Uno más de daño O sea, me he hinchado a daño Únicamente con comida He ganado cinco de daño A través de la comida Maravilloso Y se ha ido de relay Para, 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 para Vale Vale Ah, vale, espérate Rango Es que ya no me vale esto de nada Voy a llevar esto Pero por llevármelo Van folladísimas las balas Las lágrimas El virus El virus Mucho mejor Mucho mejor Vale, vámonos Podré buscar esa secreta Pero bueno, ¿para qué? ¿Cuánto íbamos de run? 33 minutazos ¿Por aquí no es? ¿Tengo hecha la voz rush? Sí Joder A veces me cuesta tanto este boss, tío Después de haberle matado 50.000 veces Me destruye la cara, eh Es que a veces el cabrón Es unos patrones Bueno, no importa Eh... Hago la ruta hacia arriba, ¿no? ¿Ves la ruta hacia arriba? ¿Y qué hay aquí? Joder Qué basura todo, ¿no? No, me apetece hacer Borrús Por objetos de mierda Y... Hash no lo he hecho Así que bueno, hay que hacer hash Una sala de sacrificio estaría muy bien Porque podríamos buscar la redención ¿Sabes? O simplemente pues un ángel Y sacar la última llave Y hacer mega salán ya Epa Quieto Una sala de sacrificio estaría cojonudo No está ahí Buena, heredad Tío, creo que es el enemigo que más odio Son las sanguijuelas estas, eh Sin exagerar Creo que son el enemigo que más odio del juego No hace falta algo de daño más No hace falta una sinergia, tío Sala de sacrificio Vale Ahí podemos encontrar el... La llave que nos falta Lo cual es absolutamente maravilloso A ver si se activan las tiritas Y se activase Vale Troll bombs Y se me activase la tirita más Quizá habría sacado algo Con más corazones Pero el juego no ha querido Pues hay que buscar corazones, eh Corazón Vida Aquí no creo que esté, ¿verdad? Un full health Que tengo un full health Bien, corazón Jerier Y eso que tengo el child heart Que técnicamente me da más corazones O deberíamos A ver, podemos buscar... Eso Por favor, que sea una sala de corazones Una sala de corazones habría estado increíble, eh ¿Qué piso es este, por cierto? ¿El útero 1? Ah, espérate un momento Vamos a matar al boss Rottenmead Hombre Perfecto Más daño Tum, 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 tum Tum Listo Maravilloso Nos vamos 8,26 8,26 de daño Qué rico, eh 8,26 de daño, tío El buen buffet Está roto de narices Buenas, héroes En mi defensa diré Que mi vil es un poco pocha Duele Buenas Hago esto Simplemente porque hay que jugar 100 veces con los mendigos Ya sabéis Bueno, con los ¿Trileros? Hay que jugar con ellos 100 veces para desbloquear una cosa No me acuerdo el que era Ole Bueno, y por si había la probabilidad De que me soltara vida Eso también Ole ¿Vida? Ya estamos a tope No voy a darle aquí en la vida El dinero si es conveniente llevártelo Pero ya no hay tiendas Pero pueden salir veggars Pueden salir veggars que te pidan dinero Y esos veggars darte pues algo interesante ¿Sabes? I'm excited Lo voy a soltar Joder 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 Macho Mio esto Mio esto Cómo he hecho de menos un mapa, ¿eh? Cómo he hecho de menos un mapa, tío Es que me recorro entero el piso, ¿eh? Antes de encontrar el camino correcto Block, block Vale, pues mira, me cura entero Pero ahora me va a hacer daño The Hermit Temperance Joder, qué mierda más grande, ¿no? Vale, no valió la pena Esto era otro dos Me recorrió el piso entero, tío Entero Nada más, nada más, soltáis Turu, 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 turu No me apetece hacer nada ser hash, chicos No me apetece hacer nada ser hash Lo siento No tengo ganas de ser hash Bueno, aquí no tengo mapa Me cago en la puta Que parió Aquí no hay mapa, tío Joderme más, ¿no? E-On Por favor, que haces el camino No. ¿Qué más se camina? Expectar Bueno, por aquí puede Sí A la primera, bien Falta daño, ¿eh? Falta daño, ¿eh? Bastante Buenas, eres Falta dañito Bastante dañito Bueno, bueno, aquí me voy a hinchar a cofres Y puede haber cosas guays Esto es daño No ¿El Anarchy sería el segundo libro? Vale Pero esto es daño, ¿eh? ¿Y esto? Tears Tears up No Ok Shot speed Vida Joder Bueno, esto me sube la suerte El daño busteadísimo Más daño, ¿no? Más daño Todo lo que sea daño, chicos Con papi Hasta que me salga Yo qué sé Jacob's Ladder O algo así ¿Sabes? Jacob's Ladder No estaría nada mal O las galletas, tío Mientras tanto Pego unas hostias Y el veneno me he tijado Bastante de locos Hay que pegar el veneno ¿Cofre? Bien Sightfly Hombre Belzebub Volamos Au 12 de daño plano ya, ¿eh? O sea, hemos ganado hasta 10 de daño Con el banquete 10 de daño hemos ganado con el banquete 10 Aquí no había un corazón Está roto el banquete, tío Si lo coges pronto Y además con el mucormicosis Tela, ¿eh? No me hagáis el lío así, tío Qué asco Tears y suerte Esto me acaba de putear, ¿eh? Vale, esto me puede matar Este matemesis me puede matar Me matemesis Qué cosa más Hijo de puta Vale Bueno El nuevo ese de venganza no está nada mal, ¿eh? Que lo buffaron y tal Está bastante bien Pero honestamente Prefiero curarme, tío No sé si podré con Mega Satán, ¿eh? No sé si podré con Mega Satán, tío Tengo, sí Tengo bastante daño plano, pero Cero sinergia, tío Depresión Depresión No está mal Depresión, ¿eh? Dejas el trail detrás Que hace bastante daño Joder Me cura entero, ¿eh? El corazón Hombre Lost Fly Voy a Lost Fly Que ya soy Persegui Pero bueno Tío, habría estado genial Un Jacob's Ladder O algo así, ¿eh? 15 de rango 12 de daño 6 de Tier Delay O sea, tengo bastante daño Pero sin sinergia Se nota tan pobre Bueno, 3 Dollar Pills Le puedo sacar algo ¿Sabes? Diferentes efectos y tal No está mal del todo, tío ¿Y aquí? Mmm, de Gen Cell Me voy a llevar Algo es algo, mis panas Pues venga, vámonos a por Venga, Satán Y como se habla de Lirium Me voy a cagar en todo, ¿eh? ¿Dónde era? Era por abajo, ¿verdad? Hostia, pero claro Yo no puedo tirar No puedo arriesgarme Que no salga de Lirium ¿Cómo lo hago, tío? No sé si me contará Vale, voy a probar, ¿vale? Cuando se esté muriendo Tiraré RK Uff Holy Light, ¿sabes? Triple shot Joder Joder Pop, pop, pop Pop, pop Oh 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 Dos mini Isaacs por ahí peleando Eh, Death Touch Tridora Pills aporta algo, ¿sabes? No es mucho, pero... Ah, se ha volvido Hmm Scythe Fly no es lo que era, eh Antes es que era literalmente el mejor objeto del juego, tío Defensivo Sigue estando rota, pero... No es lo que era, ni de lejos, eh Como veis, tiene como que un pequeño momento de descanso En el que no defiende Fijaos ahora, ¿vale? Bueno, pues se lo ha comido todo ¿Me ha contado? No me ha contado, tío Pero bueno Había que hacerlo, eh Eh, ¿por qué no funciona el Breakfast? Ahora sí Glaucoma me mola, tío Pero me va a llevar daño, ¿no? Pues hay que hacer la ruta de abajo, chicos Tarot Cloth está muy bien La soga de Keeper Vale, a ver si consigo una monedita O pasando, chicos Vamos rápido, de verdad Que es la hora del almuerzo Y me estoy muriendo de hambre Voy a llevar esto, tío No, aquí no era Es el siguiente piso, ¿no? Es el siguiente piso Me estoy... Mystery newspaper Yo creo que tal como voy Me hago modder Si me he hecho mega satán Me hago modder Cero duda, ¿verdad? Más daño Qué porquería todo, ¿no? Y la Deathlyce no se mueve Vale Qué lento vamos, chicos Bueno, esta run va a ser más rápida Y si tuviera mapa Más todavía, tío Esto es daño Vale, el espejo Mapa No, daño Fuego blanco No, de Wiz no Vale Vale Cuidado, no me muero ahora Como os digo No tengo Holy Mantle Como no lo tengo desbloqueado Con The Lost No aparece el Holy Mantle aquí Así que te puedes morir realmente En un despiste Pero bueno, está aquí Está aquí la llave No va a ir al boss Ni nada parecido Llave y nos vamos, ¿vale? Vale Vale, aquí podíamos bajar Y luego entrar a la otra puerta En este piso, ¿no? Sí Cave 2 17 de daño tengo Qué barbaridad Un objeto Basado en suerte Y triunfamos Año Peel Nice Aquí Bien Bien, coño Vamos de puta madre, tío Todo el camino de arriba Y Megasatán Y ahora El camino de abajo Hacia Mother Voy a encontrar los botones Cogemos el cuchillo El skip este Que es un mod Porque no soporto Ese minijuego Lo odio con todas las fuerzas De mi corazón El Ang Rotten Mid Daba daño Sí Más daño plano Pam 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 hay que arreglarme de romperle y aquí hay que bajar por aquí obligatoriamente vamos a salir encima del 1 y no hay mapa mis muertos pisoteados yo voy buscando al boss ni sala de tesoro ni nada boss directamente la tienda por curiosidad Esto es daño también, ¿no? Vale ¿Qué queda? Queda mausoleo 2 y luego queda El útero 1 y el útero 2, ¿no? Otra maldición del perdido Qué satisfactorio, ¿no? Hace una rerun estando fedeado ¿Por qué voy tan lento? ¿Qué me ha sido tan lento? Me lo estaba preguntando hace un rato Digo, que me va a seguir tan lento Ah, vale Igual alguna de las comidas me quitaba Me quitaba velocidad, quizás Uh Eh, speed up Había una de speed up La quiero Speed up Infested Ranch down Venga, exacted Así vamos un poco más rápido, ¿no? Salas secretas PhD Voy a llegar esto Qué micalpío había ahí Thank you Uff Estoy ya cansado, ¿eh? De la run Llevamos 1 hora y 10 Aquí ya da un poco igual lo que coja, ¿no? ¿Qué coño es eso? Ah, las vendas de jobs ¿Qué hacían las vendas de jobs? No me acuerdo, la verdad ¿Qué? Vale, estos dos pisos ya acabamos, chicos Uff Corpse Ojalá tener estas guadañas siempre, tío Oye, ¿este bus de Tierdelay? Ah, por las vendas de jobs Es verdad Te bufan al principio del piso De locos Encojonudas, ¿eh? Hermano, ¿te quieren morir? Lo único que duran poco ¿Qué pasa? Ah Tararararara No es por ahí No es por ahí Joder, tío No Dime que es por aquí, porfa Tiene pinta que es por aquí Sí No es por ahí En lugar de un corazón Parece un testículo, ¿verdad? Qué rico Voy a ver esto Bien, por fin El último nivel, chavales Lo terminamos Corpse El camino correcto, por favor Full cuchillas, tío Oh, la primera El camino correcto Espérate que igual me muero y todo, ¿sabes? Espérate que igual me muero Sería gracioso Sería gracioso Cuanto menos Lo he entendido bien Ese patrón de ataque Pero vale O ¿Qué? 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 No, 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 no. No, 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 no. A strange door. Ay, mira que guay. ¿Había visto hasta este archivo antes? Ha sido una run espectacular, eh. Las cosas como son. O sea, empezar con RK. De locos. En fin, espero que lo hayáis disfrutado. Ha sido espectacular. Un like. Revisar el canal secundario. Venta Twitch, que seguramente estemos en directo. Y poco más. Chao. 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 Gracias por ver el video.